¡Suscríbete al canal! Y que, bueno, en este FIFA no lo he visto tanto, pero igual mucha gente creo que tiene la duda de si hacerlo o no. Con ustedes, el señor Eric Cantona. ¡Sobopazo! ¡Y adentro! ¡Sobopazo! ¡Vamos, Sibos! En vivo, en el canal de Twitch, les había dicho que les tenía una sorpresita, pero bueno. La verdad es que iba a poner en las imágenes del inicio de goles. Iba a poner algún gol de Cardona, pero no encontré que no tuviera copy. Y pues, tengo que salir así rápido, así que lo dejo así, el chiste para después. Bueno, gente, hoy, como ya dije, salió Cantona, no salió así nada más interesante. Salgo el Gary Medel en Estrellas de Plata. Para hacer plata, pues tiene unas stats interesantes. Mañana parece, parece que viene Maldini Moments, otra carta muy buena. Pero me gustaría hablar con ustedes esto que me lo sugirieron en vivo. Y es, ¿quieren que haga como un ranking, o sea, un video mañana de pronto con el ranking de los mejores SBC Moments que han salido en estos días? Para ver ustedes cuál se hacen o cuál no. Bueno, si quieren eso, sí me gustaría dos cosas. Una, que dejen más de 300 likes, por favor. Y la otra, que se suscriban 30 personas. No es tanto lo que estoy pidiendo, 30 personas. Y pues tratamos de traer ese video mañana. Igual si sale Maldini, obvio hablaré de Maldini. Así que de pronto suba ese video a TikTok. Síganme en TikTok, que es con Rajen. Y bueno, démosle pues. Pásense por TikTok, con Rajen, Instagram, también lo mismo, Twitter y Twitch. Vamos con el señor Eric Cardona. 5 de skills, 4 de pierna débil, 1.88. El ritmo, pues es un ritmo que no es un super ritmo ni nada. Y menos para un jugador tan alto como él. Van a escuchar bastante ruido porque está la señora de la SEO ahí en el apartamento. Con su biotipo y todo esto, pues más ese ritmo. Obvio no es un tipo que se sienta muy rápido. El físico es bastante bueno. El regate, también bajo para el físico que tiene y eso. Se necesitaría más para mover ese armatoste, pues porque es grandísimo. El balance sí, súper bueno. Reacciones también. Los pases, muy bueno. Puede ser, solo viendo pases, fácilmente puede ser MSO. Si va por la banda puede tirar un buen centro. Efecto ahí para tiros de calidad y demás. Los tiros brutales, ¿no? Ahora, Playmaker, cabezazo potente. Tiro con pie exterior y con estilo. Son los rasgos importantes de él. Tiene muy buenos rasgos, ¿no? Ahora, perdón. Vamos de una vez con las imágenes del señor Cantona. Y les digo si para mí vale o no vale la pena. Ruedala, ¿cree que eso? Ahí ya arrancamos. Esperemos todas las imágenes estén bien porque había un problema ahí con el programa que edito. Esa primera imagen es para que vean cuál es el problema grande que le siento a él. Que con la conexión que tengo, muchas veces le van a quitar el balón. O sea, mientras la controla, ya le están quitando el balón. Esa es la parte que menos me gustó de él. Obviamente por su biotipo, por lo lento que es, más el delay, ¿no? Ahora, ahí ven, como pasador lo hace bastante bien. Y obvio, pues también le sirven las stats de pase que tiene. Le sirve Playmaker para hacer MSO. No van a encontrar a alguien rápido. Pero sí van a encontrar a alguien que controla bien el balón. Que si, pues, saben hacer ciertas skills. Yo creo que para usar a Cantona sí o sí hay que, o sea, para usarlo bien, digamos, hay que saber usar las cinco skills, diría yo. Es lo que pienso. No sé, ustedes pueden pensar algo contrario y lo escriben ahí en comentarios que me parece bastante útil lo que ustedes opinan. Se posiciona muy bien. La mejor posición para mí, para él, es MSO. MSO, yo creo que MSO es una posición donde él toca bastante el balón. Pero donde no está supeditado a que si no se mueve tan rápido, ya lo han marcado y le han quitado el balón. Eso sí siento que pasa cuando él está delantero. Igual, de delantero aguanta muy bien el balón. Pivotea bastante bien. Se une ahí con el MSO en una pared para que el MSO entre al área. Acá una linda jugada de Cardona. Esto sí lo dije. O sea, yo sé que el chiste es ese, pero lo dije inconscientemente. Una linda jugada de Cantona. Muy buena. Para el que no entiende lo de Cardona, porque obvio, de pronto no es de Sudamérica o algo así. Es por un jugador colombiano que está en boca. Es por eso. Que tiene un biotipo, pues así es gordito y la vaina. Y acá un sopotoso, hermoso gol. Entonces, ¿vale o no la pena el señor Eric Cantona? Vamos a ver el precio de una vez de él. Uy, perdón, perdón. Usted no está viendo prometido donde no era. Ahora sí Active Challenge. Un millón trescientos, ok. Y su precio normal es como un millón cuatrocientos algo, ¿no? Creo que era. Un millón cuatrocientos treinta y ocho. Está hasta cien mil más barato, digamos. A ver. Es un muy buen jugador. Es un muy buen jugador. Es un jugador que... Por su agresividad y eso también ayuda a que quite algo de balón. Cuando lo acaban de perder, lo acaba de perder tu equipo. Y eso pues ayuda a una contra, pero una contra ya cerca del arco contrario. Que te sirve MSO, te sirve delantero. Por banda yo sí no lo usaría. Me parece demasiado tosco por usar por banda. Tiene muy buen tiro de afuera. Tiro dentro del área. Se gira usando su cuerpo más esas cinco de skills. Y es difícil quitarle el balón. Me parece bastante handicaposo. Se llevan demasiados rebotes. Con izquierda o con derecha patea bien. Obvio no le siento tampoco como si fuera un cinco de pierna débil. No hay lo que dice. Cuatro. Pero patea muy bien dentro del área. Sí se le siente un poquito mejor la pierna mala. Pues por toda esa potencia de tiro que tiene. Ahora. ¿Vale o no vale la pena? ¿Qué les digo? Me parece que es un jugador que usado a muy buen nivel va a valer la pena sí o sí hasta por esas monedas. ¿Ya? Pero el problema es que sí creo y siento que es un jugador que debe saber usar. No, no. No todos los jugadores es así. Un ejemplo. Dinatale no hay que saberlo usar. Dinatale va en automático. Es chiquito, muy ágil, con cinco de skills. Entonces va como en automático. Mkhitaryan es un poquito más tosco. Pero digamos jugadores. Un Chiesa. No es que lo esté comparando con Chiesa. No, no es para que se entienda esto. Chiesa cuando lo usamos de delantero. Más allá de la definición que no es la mejor tampoco, aunque es buena. Pues es muy fácil de usar. O sea, va en automático. El mismo Benjeder. Mbappé. Y eso que Mbappé pues es un poquito más pesado que ellos. Pero Cantona por lo pesado que es. Sí hay que saber usarlo. ¿Ya? No quiere decir que si usted, digamos, no es bueno, no le vaya a funcionar. Si no, depende también el tipo de delanteros que a usted le guste. Si a usted le gustan los delanteros que acabo de nombrar, de pronto su jugador no es Cantona. Si le gustan MCO tipo Foden, Sola, bueno, y jugadores así porque en este momento se me van. Bueno, Neymar de MCO, Cruyff y todo eso. Pues el suyo tampoco es Cantona porque es muy pesado. Entiéndanlo. Y no es que yo no lo sepa usar. Yo pensé que no lo sabía usar, pero la gente lo vio como lo usé y bastantes estragos hice con él en los partidos y lo hice bastante bien. Pero entonces, al ser un jugador que me parece que debe saber usarlo y vale un millón trescientos, pues yo no te puedo decir que es un sí o sí. Ni te puedo decir, hazlo porque obvio te va a servir. No. Yo creo que el que le rinde bien le va a rendir a nivel top, de hecho. Pero creo que a varia gente no le va a rendir. O sea, para mí no alcanza a ser ni un setenta, treinta, sino como un sesenta, cuarenta. Sesenta por ciento a favor de él, cuarenta por ciento en contra. Pero no porque él sea malo, sino por su biotipo y la conexión que tenemos. Si usted vive en un sitio donde la conexión es muy buena, lo va a sentir hasta medio ágil. No muy ágil tampoco, pero medio ágil. Y le va a rendir bien, porque haces la skill, metes el cuerpo, pateas, chao. Tiro de calidad fuera del área, tiro tres dedos fuera y dentro del área, chao también. Lo hace muy, muy bien. Y como les digo, cuando pierde el balón, ahí mismo la recupera. Pero el problema real es este que les estoy diciendo. Primero, que es tosco. Y no tosco es sinónimo de malo, pero tosco es sinónimo de saber usar jugadores toscos. En cambio, saber usar jugadores súper ágiles, pues no hay mucho que saber usar. Van como medio en automático. En cambio, este jugador sí me parece que requiere esa pericia para este biotipo. Entonces, para resumir. No puedo decir que sea un jugador que valga la pena, pero no por malo. Es bastante bueno. O sea, entiendan lo que les estoy diciendo. Es muy bueno, muy bueno. Sí es muy bueno. Pero, si tu conexión es mala o no lo sabes usar, puedes correr el riesgo de hacer un SBC que sería caro para no saberlo usar. O sea, mejor dicho, caro para que no te rinda. Para resumir todo. Caro para que no te rinda. Es eso. Caro para lo que él rinde. Yo creo que un millón cien. Si lo sacas en un millón, no está nada mal. Rinde más que algunas cartas de Ronaldo. Para muchos. Yo no sé. Pues yo hace mucho no juego con Ronaldo. No lo puedo comparar con alguno de los delanteros que a mí me gustan. Porque seguiré pensando que esos delanteros son mejores. Ya que me ayudan a crear más opciones más fácil por su movilidad, por su agilidad y demás. ¿Ya? Quiero ver algo por acá. Quiero ver qué delanteros tengo. Pues aparte de esto. Es más pesado que Coagliarela. Casi ni puedo hablar. Entonces, ya para terminar la conclusión. Vale la pena Cantona solo si lo sabes usar o si tu conexión es muy buena. Así que tengo que decir que para la generalidad no podría recomendarlo. Si tú estabas acostumbrado a usar jugadores así, dale. No te va a fallar. Es buenísimo. Tiene buena definición. Lo puedes usar de delantero bien y lo puedes usar de meseo muy bien. ¿Listo? Entonces es eso. Pero si no sabes usar este tipo de jugador y siempre has usado bajitos. O tu conexión es mala. Es mejor que dejes pasar este CBC y vayas por otro. Se les quiere bendiciones. Se cuiden esas nalgas. No, porque estas me las estoy cuidando. Adiós.